Vengo en representación de Gabinete Multispacio a difundir dos fechas que tenemos próximamente. La primera de ellas, el sábado 25 de julio, viene por primera vez a San Rafael a tocar uno de los músicos jóvenes de la escena independiente más representativos del país. Coafer es el nombre artístico de este muchacho de Morón, que viene por primera vez a San Rafael en lo que es el desarrollo de su cuarto disco de estudio, salido en el 2013 y por ahora sigue difundiéndolo. Viene por primera vez en realidad a la provincia, va a tocar en el espacio del Parc y luego aquí en San Rafael. El sábado 25 a las 21 horas las entradas están en venta en A lo Cubano y en Gabinete Multispacio. Y por otro lado, el sábado siguiente, el 1 de agosto, viene Daniel Melero, también un músico ya mucho más grande, con una carrera más desarrollada, también formado en el under porteño, pero bueno, ahora ha sido productor de su estéreo, pongámosle, o sea, no es alguien que surgió de la nada. Y también viene por primera vez a San Rafael, en realidad por segunda, porque ha estado, pero ha estado en un festival y viene a tocar el 1 de agosto a la misma hora, a las 9 de la noche, sábado 1 de agosto. Entonces vengo a difundir dos fechas, 25, Coafer, sábado 1, Daniel Melero. Precio de la entrada, 100 pesos anticipada, Coafer, en A lo Cubano, o a esta altura igual ya está 120, la de 100 pesos ya pasó, era una anticipada, 120 y 140 en puertas, si mal no recuerdo, y Daniel Melero es 130 y 150 en puertas. Desde la Dirección de Familia, Comunidad y Derechos Humanos queremos informar a la comunidad de San Rafael, que a través de la coordinación de personas con discapacidad se están desarrollando actividades deportivas. Para nosotros ha sido este un año como muy intenso, porque varios de los atletas con discapacidad de San Rafael están participando hoy en Juegos Panamericanos y en algunos Juegos a nivel internacional, así que la verdad es que para nosotros es un gran orgullo y queremos informar particularmente de algunas actividades que se vienen realizando, específicamente en este momento, el campeonato de fútbol, inclusivo de la Liga Inclusiva Mendocina, así que la verdad es que queremos invitar a toda la comunidad de San Rafael para que participen, para que conozcan qué cosas suceden, para que se encuentren, para que vean cómo las personas con discapacidad de San Rafael empiezan a desarrollar y a incluirse en las actividades recreativas y deportivas que tenemos, pero también poder pensar en las actividades turísticas que también son parte de este San Rafael, como es el kayak adaptado. Así que muchas gracias y los esperamos. El día viernes 24 de julio, en las instalaciones del Polideportivo número 2, se va a realizar la primera fecha de la Liga de Fútbol Inclusiva Mendocina, esta liga que hace 8 años que la venimos realizando y que nos ha dado grandes satisfacciones, ustedes saben que también hemos tenido la posibilidad de jugadores de San Rafael y General Real, han integrado a la selección argentina que han participado en Chile, han ido a Perú y en este caso ante 3 Copas América, y bueno, la verdad que eso nos resulta bastante lindo más allá del objetivo que tiene este programa de la inclusión, de la posibilidad de generar un espacio deportivo como es el fútbol, un deporte tan popular para los chicos con discapacidad de San Rafael y de otros departamentos de la provincia que se han unido más y que bueno, que nosotros somos los coordinadores de este programa y que bueno, inicia una vez más con participación de escuelas de San Rafael, escuelas especiales, centros de día, escuelas de instituciones privadas y bueno, y equipos que también se van a inscribir en forma particular. También se les va este viernes a servir un chocolate para esperarlo a todos, se va a hacer un acto de apertura, invitamos a la comunidad sanafelina que pueda acompañar este tipo de eventos porque la verdad que es muy lindo ver con qué satisfacción practican este deporte y también donde realmente se comparten valores, el valor del respeto, de la igualdad, de los mismos, de los derechos que realmente tienen estas personas por cubrir un espacio y más que nada también trabajar conjuntamente con el municipio, con el intendente que nos apoya para que esto, los equipos ganadores de acá puedan participar en el provincial en el mes de agosto, en la capital provincial que se va a hacer y una posibilidad de un nacional en Tucumán. Así que bueno, la verdad que muy contento de iniciar una vez más esta liga que nos liga como lema y que bueno, que permite que muchas instituciones de San Rafael puedan tener una participación en este deporte. ¿Qué cantidad de chicos participan? Tenemos encripto hasta ahora 150 chicos que van a participar. Por ahí la fecha no ha sido la muy compartida con las instituciones porque inicia esta semana en las clases, pero bueno, la institución es privada y todo y bueno, el furor que tiene hoy en día la liga y el entusiasmo ha hecho de que bueno, que los chicos quieran estar y bueno, por eso lo hacemos y más que nada como está ajustado con el provincial en los tiempos, por eso tenemos que hacer dos fechas antes del provincial, así que por eso mismo empezamos este 24.